Acá está Milito, ya giró Milito, continúa Diego, le dejó la pelota a Principiano, la cambió toda para Mariano González, espera Orozco, va para Orozco y esta me gusta, el centro está para Principiano, Principiano, ojo, te lo perdiste, Vicentito, la canté y todo. Sí, pero es cierto que llegando por los costados se genera peligro, lo hizo Racing una vez más. Peck Arnit lo está trabando, le quería quitar esa pelota a Lisandro López, Salió para Gravinsky, la juega Torres, Romero, en cara, a toda velocidad Chirola, con lo justo para ganar muy bien esa pelota a Peck Arnit. La perdió, se la sacó Pesota, pero es increíble, se cayó y le dio la pelota a Jorge Racing. Nunca lo vi esto. ¡Torres! No, no, pero increíble, se cayó y le dio la pelota. Galicio, Orozco. Se lesionó me parece, ojo. Se frena Gravinsky, viene para el demonio, engancha a Lisandro, el centro de Lisandro para Principiano, Grupo Misa que viene despejado, le cayó a Romero y al arco. Acá está Chirola, que bien que la hizo, pasó Romero. ¡Palo! ¿De dónde salió ese palo? Parece preguntarse Chirola. Yo también. ¡Qué pedazo de jugada que hizo, estiro de esquina para la academia! Es que Romero es el mejor jugador de la cancha hasta acá. Resolvió muy bien la acción, se hizo el autopase, salía a la defensa de Estudiantes. Le gana en el pique a Fabri y mete ese zurdazo fuerte, la pelota rebota en el palo, se salva a Estudiantes. ¡Farias desde lejos, Farias! ¡Juica! Claro, estaba adelantado, estiro de esquina, cuando se dio cuenta. Así son los goleadores, ¿no? Ah, no, no la tocan, pero... Cuando tienen una chance, buscan el arco. El tecla Farias, Angeleri, que se ha proyectado poco en este segundo tiempo. La toca Angeleri, la viene recibiendo Sosa, la sacó Sosa. Cardoso se va a frenar y le va a pegar a Yelaber, perdón. ¡Yelaber! Farias en posición fuera de juego. Está a medio metro adelantado Farias, con correcta la decisión de Serrano, el asistente. Mirá, 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 mirá. ¿Está en el mismo lugar? Sí. Hasta el martes ahí, sí. ¿Y el chichi para cuándo? Después me lo decís. Acaba Lisandro López, el demonio y al arco. Lisandro López, gol, 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 sí. Principiano. La quiso hacer de lujo. Se dio cuenta y dominó de cabo. No la hizo mal, Principiano, porque tenía encima ya al arquero saliendo. Y tenía encima a un defensor, que era Crupoviesa. Lisandro López, a toda velocidad viene el demonio. Acá está Lisandro, no lo quiso tocar con el otro. Se frenó, enganchó, cambió de ritmo. Bueno, hay que tirar el centro en algún momento, ¿no? Mirá, loco, en lo justo llegamos a... ¿Qué pasó ahí entre Fabri y Maxi Esteves? A ver la jugada de Esteves. Ah, se lo fue penal eso. A ver, de nuevo. Sí, se lo lleva Fabri. ¿Qué penal? Penal de Fabri, Esteves. Veremos si tiene posibilidad de ese estudiante con pelota parada. En el área está esperando Coloto. La jugaron para Cardoso. Desde ahí, imposible, falta de Cardoso. Sí, sí. Se van a molestar al mediocampista de Estudiantes. Sí, pero está molestado. Sí, se va. Se tiene que ir. Está molestado, se va. Expulsado. Sí, señor, lo tengo molestado. Acá es verdad. A los 38 minutos. La quinta expulsión de Horacio Cardoso en su carrera. ¡Vamos! 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 Lleva al equipo para La Plata después de tres derrotas consecutivas y una victoria. Un buen punto para jugar de bici y tanto. Bueno, todavía no termina. Galicchio, Romero. Va a tener una chance más Racing, me parece. Ya viene sacando, cayéndose al piso esa pelota ahora a Fabri. Le cayó de nuevo al Chirola Romero. Viene abriendo para Lisandro López. Acá está el demonio. Una de las últimas del partido. ¡Levanta a López! ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Mirá quién lo hizo! ¡Ah! ¡Busto! Uno con pasado del Lobo. Chirola Romero. Sí, Sebastián. Apareció sobre la hora. Y le da la victoria a Racing. Gana la Academia. Gana Racing, estudiantes. ¡Uno a cero! Galicchio. Compete y saca a Rosco, señoras y señores. Ganó la Academia con el último suspiro. En un partido muy, pero muy aburrido. Racing festeja. Le ha ganado. Tercer partido consecutivo que gana la Academia. Uno a cero a estudiantes. Con gol de Sebastián. El Chirola Romero. Es jugador de gimnasio. Están quejándose por los minutos adicionados. Exactamente tres minutos adicionó Sergio Pesota. No hay nada que decir. Se pararon muy bien atrás y trataban de contragolpear, pero tuvimos paciencia para poder esperar el momento. Consiguió el triunfo de una manera que a todos los hinchas les gusta. Faltando poco. Después dicen que me tiró en el área. Vos te te cuentas las patadas que me pegó. Pero bueno. Después son los jugadores. Ahora a ver si le dicen algo del saludo. Que nosotros después nos suspensamos.